hola cómo están amigos nuevamente los saluda su amigo dante gonzález y el primero que nada estoy aquí para decirles una excelente semana y que tengan un buen inicio de semana que les vaya muy bien en todo y dándole las gracias por ver este nuevo vídeo y pues bueno me habían estado pidiendo varios de los coñeros que me hagan el favor de verme este pues que querían saber sobre el nuevo axe hay chido que vaya pues quieren saber a ver si realmente es un producto en el cual bajan la temperatura de este producto se anuncia como un desodorante que ayuda a bajar 6 grados la temperatura estoy muy contento porque primero que nada pues es uno de los aparentemente es el primero review que hacen en todo youtube estuve buscando y no hay otra persona que haya hecho un review sobre este desodorante entonces soy el primero y bueno sin vamos a comenzar el producto viene siendo nuevo tiene hace poco tiempo que salió y ha salido después de las presentaciones famosas que ya conocemos de de ax en aerosol de desodorante en spray aerosol antitranspirante también en barra etcétera 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 toda su línea también línea de jabón líquido y creo que también hay una cremilla no sé no sé no sé pero la cosa es que y bueno lo conseguimos con prisillas y todo pero lo conseguimos y resulta que bueno una vez más ax tiene tendencia a exagerar un poquito con su publicidad si el desodorante pues viene con el mismo tamaño el mismo estándar que los demás desodorantes de sudorantes viene con un costo aproximado de 40 pesos 42 pesos puede variar un poco entre tienda y tienda está un poquito accesible está bien está accesible el precio la presentación del tamaño es exactamente igual como ya lleva manejando el mismo el mismo formatito al mismo tipo de envase que ya tiene un tiempito con esta nueva forma y bueno este el producto a que huele huele muy bien fíjate huele frescón así como a mí me gusta aroma cítrico y un ligero toque mentolado así un toquecito mentolado y ustedes ya saben que me gustan los los aromas cítricos entonces en cuestión de lo que viene siendo el aroma pues está bastante bastante bueno bastante interesante les va a gustar como les digo si te gusta el aroma cítrico sabes como pues sí cítrico limón pues sí como el limón y tiene un toque así medio mentolado y pues la característica misma con ese ligero aromita que te queda después el distintivo de ax este la durabilidad viene siendo la misma que los demás este presentaciones o los demás aromas este dependiendo de cómo andes pero te dura aproximadamente unos 24 horas la protección y pues el precio es accesible lo puedes encontrar en cualquier tienda departamental o sea vaya no hay una gran variación en este aspecto ahora vamos a lo que todos les interesa realmente baja la temperatura pues en mi caso te voy a decir que no te da una sensación de frescura te da una sensación así como que de fresco pero es unos pocos minutos no mucho como cuando te aplicas algún ungüento como cuando te aplicas algún producto así mentolado haz de cuenta que sientes como que como que fresco como que sea pero nada más es un poco tiempo no creas que vas a andar todo el día así como que te echas te va por roper las axilas no nada que ver verdad se siente fresco se siente padre pero no es así tanto tenía una teoría y ya la confirme sobre esto no sé si muchos de ustedes lo sabían lo voy a comentar bueno si tú pues obviamente utilizas una crema dental usas una pastilla refrescante o es algún ungüento o una crema para afeitar mentolada o lo que sea vamos a decirlo así que el mentol nosotros nuestro cuerpo nuestro cuerpo por ejemplo utiliza desde las sensaciones a tus sientes calor sientes frío en tu cuerpo sientes dolor etcétera y en tu boca en tu boca tú sientes los sabores salados dulces agrios amargos etcétera entonces las sustancias mentoladas no sé si lo sabías pero fíjate bien lo que te voy a hacer las sustancias mentoladas el cuerpo no las identifica o sea la sustancia mentolada el cuerpo no sabe que es no sabe que le estás poniendo por lo tanto no la detecta no entonces lo más cercano a identificar esa sensación o esa sustancia que tú le estás poniendo tu cuerpo es como si fuera frío o sea el cuerpo lo interpreta como algo frío sí pero no es eso entonces al momento de que tú te eches una pastilla mentolada o te lavas tus dientes con una crema dental lo que estás detectando es el te digo el cuerpo no tu sentido del gusto no sabe cómo identificar los dulces salados etcétera entonces lo que hace es que lo identifica como frío como fresco igual cuando te pones un ungüento el cuerpo no lo identifica entonces lo más cercano es a tener la sensación de frío y ahí está el secreto revelado en todos estos productos de cremas ungüentos etcétera que te queda la sensación así de mentol eso es lo que pasa que el cuerpo lo identifica como frío y por eso te sientes así y yo sospechaba que este producto de ax era lo que contenía y efectivamente si es así o sea tiene una a lo mejor una sustancia que te hace sentir fresco más no es un poquito más o no es algo que realmente que tú dure así mucho o sea que que voy a estar con temperaturas bajas todo el tiempo claro que no si no sería más peligroso se necesitaría algún no sé nitrógeno nitrógeno líquido algo así para bajarte la temperatura demasiado en tu cuerpo ese es una pues no 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 está acorde a la realidad una vez más axe está exagerando un poquito les acuerda acuerdo aquella anécdota donde hubo en europa una persona que demandó a la compañía ax por ese mismo motivo cuál el el que él había dicho que no había conquistado a ninguna mujer al usar los productos ax y que en sus comerciales ellos aseguraban que todas las mujeres iban a tener alguna una atracción mayor hacia él entonces esto es lo mismo es el producto pues nada más los tenemos así pero realmente no te no te enfría mucho es solamente un una sensación de frescura un poquito más allá de lo que te puede ofrecer pero pues en general en general el producto está bueno es de calidad la calidad que maneja ax entonces aquí ya ha revelado el secreto vamos a la calificación del 1 al 5 que le ponemos le ponemos un le voy a poner un 4 sí porque como producto para lo que lo que necesitamos que es deodorizar nuestro cuerpo si te sirve pero bueno ustedes saben que a consideración de que no te va a bajar la temperatura verdad este y lo volvería a comprar si o no si si lo vuelva a comprar entonces aquí les dejo esta por esta semana les dejo en este consejo que les da su amigo dante gonzález sobre el desodorante axe ice chill ya ustedes saben si lo compra o no aquí nada más es un buen consejo y pues de mi parte es todo agradeciéndoles si no se les olvide poder este darle like compartir y suscribirse a los que no se han suscrito y darle las gracias a todos los que nos ven los que me escuchan y que él me siguen aquí en por este canal se despide de ustedes conmigo dante gonzález y y ¡Gracias!